Que no me querés, y yo me dedico al alcohol arriba Bailamos cumbia mi gente, bailamos cumbia, movimiento, movimiento Ahí está, que va Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y hace olvidarme, ya que ya trae paz Ya que ya trae paz mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza van a brindar Y no quedarme, sin esperanzas, sin esperanzas también Porque amor, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, amor, vivo tú Y tú sabes que llegó La fórmula Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y hace olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa, otra cerveza quiero pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme, sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Por favor, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Necesitamos a todos y otros, para arriba Páratas arriba Páratas arriba Páratas arriba Páratas arriba Páratas arriba Páratas arriba Y tú sabes que llegó Para... La fórmula No puedo hacer, no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa ¿Quieres cantar con la fórmula? ¿Quieres cantar con la fórmula? ¿Quieres cantar con la fórmula? Me decías cuando me decías que yo era solo para ti Me decías cuando me decías que si tu amor no eras feliz Me decías y te burlabas de mi gran amor Me decías y yo te reía Me deseas hacer el corazón con tus bendigas Palmas arriba. Bueno, esa palmas arriba. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Sí! Les recuerdo que, Gracias por ver el video.